Acompañamiento a las instituciones de la comunidad de Tigre, en este caso una deuda pendiente que teníamos con el Club San Roque, terminarle el tinglado para que los chicos puedan disfrutar del deporte, de todas las actividades que se hacen en el club, ahora con un techo que evite que cuando haya lluvia no se pueda jugar. Así que acompañando en el fortalecimiento de todas las instituciones de Tigre. Y por otro lado, también trabajando en el fortalecimiento de la educación. Estuvimos recorriendo la escuela técnica número 4 en Don Torcuato, en donde estamos reparando los baños, estamos haciendo tareas de pintura, de mantenimiento de la institución. Hacía mucho tiempo que la demanda de baños en la escuela era muy requerida por toda la comunidad educativa. Y también una buena noticia para toda la comunidad de Don Torcuato, que es la construcción a nuevo de la escuela primaria número 23, una escuela que está totalmente deteriorada y que era imposible proveer a su mantenimiento, a su refacción. Entonces vamos a hacer una escuela nueva para que todos los chicos de la comunidad educativa, de la escuela número 93, tengan las mejores condiciones posibles. Es un trabajo muy esmerado que han hecho los funcionarios de la Secretaría de Obras Públicas para seguir trabajando en fortalecer la educación de Tigre.